¡TACOS! ¡TACOS! ¡It's raining tacos! ¡TACOS! ¡TANANANANA! ¡TACOS! ¡TANANANANA! ¡Si a ti te gustan, abre la boca! ¡Que viene el taco! ¡Hoy llueve tacos! ¡Nos quiero comer! ¡TACOS! Aquí los esperamos de lunes a domingo en la 12.3.12 de la Mawry Road aquí en San José, California, en la pura esquina de la King y la Mawry aquí estamos de las 4 de la tarde a 9.40 más o menos de la noche a 10 de lunes a domingo ¡Los esperamos!